Una mujer se envenenó frente a la tumba de su esposo para así terminar con su vida en República Dominicana. Esta mujer de 30 años de edad se llamaba María del Carmen Vargas, quien perdió a su pareja el año pasado, pero al parecer nunca pudo superar el dolor y el vacío que le dejó. Por eso decidió suicidarse con veneno y aunque no causó efecto de inmediato, sí impactó gravemente en su salud de forma irreversible. Tres días después falleció.